Les quiero mostrar dónde estoy, miren lo que es ese tren. Parece como si estuviese en el lejano oeste. Ahora estoy acá arriba de otro tren. Esto está muy muy bueno. Todos trenes abandonados. Acá comienza esta aventura. Me hablaron de unos trenes abandonados y que tenía que seguir este camino para poder encontrarlos. Me dispuse a caminar y acá estoy yendo a verlos. Acabo de entrar este vagón y la verdad que es muy loco estar estos vagones totalmente abandonados. Miren lo que es. Les voy mostrando un poco de todo porque es fascinante y el silencio que hay cada paso, cada madera. Bueno, los agujeros. Que si no me cuido me parece que no voy para abajo. Está muy muy bueno esto. Lo que les decía. Con cuidado. Miren lo que es este vagón. Bien. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me fascinan a mí los trenes abandonados. Bueno, las casas abandonadas, trenes abandonados. Me encanta de todo, pero miren lo que es esto. Obviamente por los grafitis, por gente acá, pero las maderas con las que están hechas los trenes. Por acá es donde vine, a ver si se ve. Está con el teléfono. Y por esa escalera. Y hasta acá. No. 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 Se puede ver un poquito del otro vagón, no hay nada. Esta puerta, cerrada, no se puede jugar. A ver si. Me paso al otro tren por ahí. Este era a mí. Este es rojo. Bueno. Ahí vamos. A esto lo firmamos a ver. A mil locuras. Sería más fácil sin un teléfono en la mano. Pero a ver si se puede. Se mudó. Uh. Este hay cargas. Bien. Vamos a ver si podemos pasar por acá. Esto se cayó todo el techo. Hay que tener cuidado porque cortan mucho todas las chapas estas. Esto se cayó todo el techo. por ahí donde estuve caminando y lo quedara este ah, allá hay otro pero donde se quedara la hueca mira que es este este lugar es una encomienda miren lo que es esta locomotora acá atrás hay un tren estos trenes están todos cubiertos por las hojas de un árbol una escalera me está llamando esta escalera bueno, corto y lo veo arriba acá estoy arriba es increíble este lugar miren ese increíble wow estoy sorprendido todavía me muestro que está enfrente acá está medio complicado bueno, acá vamos con otro a ver si hay para bajar por acá no bueno, tendré que bajar por donde subí miren lo que es esto qué paisaje además, ¿no? qué lindo acá hay una escalera voy a hacer esto tomando por acá y los veo abajo dejo el teléfono ahí venía miren lo que son se llega a ver perdona vamos a ver si se van o no se van acá ellos parece que sí eso me voy agarrando no sé dónde puedo acá les voy mostrando bueno cuando uno quiere puede acá hay otro tren pero no hay mucho más ahí hay otro tren no hay mucho más así que a pegar de vuelta tratando de no quedar enganchado ahí lo va de vuelta el ruido es de los trenes que van como 100 metros más para allá y acá de vuelta saltamos todos juntos se solicitó una GoPro wow, es un calor buenísimo esto ¿saben que yo mientras miran todo esto les cuento saco tantas fotos hago tantos videos que después no tengo fotos mías en los lugares es como que debería frenar y sacarme alguna selfie de vez en cuando pero bueno nadie me quita lo viví de todo esto y poder compartirlo pero la verdad posta no tengo fotos a veces miren que loco esto acá es como que se detuvo el reloj por años fascinante ver todo esto aparte de los detalles miren por ejemplo las suspensiones increíble y especialmente porque dentro de todo entre comillas está fresco entre comillas y hay un día que es impresionante vamos a recorrer más trenes por adentro porque tocó un lake adventure vamos con la aventura que se ha dado a pensar eso No, 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 no. Ahí es donde empiezan los trenes El último O el primero No sé cómo lo veamos No sé cómo lo veamos Dejando todo para ustedes Pasando por abajo de un tren Ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!